Y con sentimiento El grupo Quiero ser parte y motivo de esa alegría Que de tu cama te levante cada día Ser el amante porque tu siempre suspires Sin abrazarte sepas que el amor existe Ese pañuelo de tus lágrimas te seque En los momentos tristes tu me recuerdes Ser el sol que ilumine tus días Para decirte que estaré a tu lado siempre La distancia se acorta Recibo mensajes de amor Ver fotos en secreto Esperar con ansias El primer encuentro Daría la vida 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 Carlos el solar En Brooklyn, Nueva York Y los hermanos acá Juan y Esteban, sonido concert Daré la vida por tenerte y abrazarte Sé que aquí estás y que ya no habrá final Mirar al cielo, agradecer por ese ángel Que me ha mandado para que pueda abrazarte Ese pañuelo que tus lágrimas te seque En los momentos tristes tú me recuerdes Seré el sol que ilumine tus días Para decirte que estaré a tu lado siempre La distancia se acorta Recibo mensajes de amor Ver fotos en secreto Esperar con ansias el primer encuentro Daría la vida Daría la vida Daría la vida Daría la vida Y la famosísima Susana Salas Y las empresarias De los éxitos Sabor ¡Gracias!